El presidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, informa sobre la conclusión de la sesión extraordinaria. Yo como presidente del Congreso me he esforzado por buscar soluciones dentro de lo legal y he hecho lo posible para que se reanude el trabajo en el Pleno, lo cual ha sido una prioridad desde que la interpelación del ministro Batzin se prolongó. Lo que han visto es el resultado de las gestiones que hemos hecho ante la Corte de Constitucionalidad. Esas gestiones se iniciaron desde que terminamos con el asunto de las comisiones. Esas sentencias conllevan varias obligaciones. Primera obligación es que tenemos que hacerlas del conocimiento de todos los diputados y segunda cuestión que conllevan es que implican o sugiere la Corte de Constitucionalidad que sentemos precedentes acerca de lo actuado. Esos precedentes acerca de lo actuado son los que abren algún espacio en la agenda legislativa y son el producto de muchos meses de trabajo. Esa es mi filosofía y eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Yo voy a buscar todas las soluciones que pueda este Congreso, pero siempre dentro del marco de la ley.